...con el resultado que ha arrojado a la votación de las cuestiones anteriores en el tribunal por una nimidad resuelve, tal como se había adelantado, pronunciar el veredicto condenatorio contra Nicolás Martín Gómez de las demás circunstancias personales que cobran en autos en el hecho por el que viene acusado, cometido en la ciudad de Partido de Florencio Varela el día 28 de diciembre de 2003 en perjuicio de Natalia de Ibai. También se pronuncia el veredicto absolutorio respecto a Daniel Felizanojeda de las demás circunstancias personales que cobran en autos en el hecho por el que viene acusado, cometido en la ciudad de Partido de Florencio Varela el día 28 de diciembre de 2003 en perjuicio de Natalia de Ibai. Será por finalizado el acto del veredicto, firmando a los jueces por antevídeos de hoy. Acto seguido, a los fines de dictar sentencia, se somete la causa al acuerdo del tribunal en los términos de artículo 375 del Código Procedido Penal de la Provincia de Buenos Aires observándose el mismo orden de sorteo que para el veredicto, planteándose así las siguientes cuestiones la primera, cuál es la calificación legal de los hechos que corresponde a aplicar y la segunda, qué pronunciamiento corresponde a dictar. A la primera cuestión planteada, el señor juez, doctor Mario Daniel Caputo, dijo De acuerdo con lo que ha quedado resuelto con unanimidad de votos en las cuestiones del veredicto propongo al tribunal calificar los hechos de juzgamiento como constitutivo desde los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido con el fin de obligar a la víctima a tolerar tener relaciones sexuales contra su voluntad por la intervención en el derecho de tres o más personas y por haber resultado en la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor artículo 142 bis, inciso sexto segundo párrafo del Código Penal de la Nación así lo voto por ser mi íntima y sincera convicción A la misma cuestión de tratamiento, el señor juez, Alberto Elio Ojeda, dijo Voto en igual sentido y con los mismos fundamentos por ser mi íntima y sincera convicción A la misma cuestión de tratamiento, la señora juez, Andrea Vanina Calaza, dijo Voto en igual sentido y con los mismos fundamentos por ser mi íntima y sincera convicción Rigen los artículos 142 bis, inciso sexto segundo párrafo del Código Penal y artículo 106, 210, 371 y 375, inciso primero del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires A la segunda cuestión, el señor juez, doctor Mario Daniel Caputo, dijo teniendo en cuenta el resultado que arrojó la votación de las cuestiones hasta aquí tratadas considero apropiado condenar al imputado Nicolás Martín Gómez a la pena de 20 años de prisión, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por resultado partícipe necesario responsable del delito de privación ilegal de la libertad grabada por haber sido cometido con el fin de obligar a la víctima a tolerar o tener relaciones sexuales contra su voluntad, por la intervención en el derecho de tres o más personas y por haber resultado de la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida Artículo 45 y 142 bis, inciso sexto segundo párrafo del Código Penal de la Nación cometido en la ciudad de Partido Florencio Varela el día 28 de diciembre de 2003 en perjuicio de Natalia de Gallo Así lo voto por ser mi íntima y sincera convicción A la misma cuestión de tratamiento, el señor juez Alberto de Liojeda dijo votará en igual sentido por los mismos fundamentos por ser mi íntima y sincera convicción y a la misma cuestión de tratamiento la señora juez Andrea Vanina Calaza dijo que votará en igual sentido por los mismos fundamentos por ser su íntima y sincera convicción Rigen en el caso los artículos 5, 12, 29, inciso tercero, 40, 41 45 y 142 bis, inciso sexto segundo párrafo del Código Penal de la Nación y artículos 106, 210, 371, 373, 375, 529, 530 y concordantes del Código Procedimiento Penal Será por finalizado el acto, firmando los jueces por antevídeo que hoy fe por todo ello, sentencia en Quilmes a los 5 días del mes de agosto del año 2014 considerando el resultado del reedicto y el acuerdo que anteceden el Tribunal Organe de la Nación Criminal Número 4 del Departamento Judicial de Quilmes por unanimidad resuelve, como punto primero, condenar a Nicolás Martín Gómez de Nacionalidad Argentino, DNI número 31, 224-628 nacido el día 11 de diciembre de 1984, no Manzamora hijo de antes, Cililo Gómez y de Cabrera, Marta Neomín con último domicilio en la calle Arenales, 4355 de la localidad de Trenzo Valera acudado Pera a la pena de 20 años de prisión accesorias legales y al pago de las costas del proceso por resultar partícipe necesario o responsable del delito de privación y legal de la libertad grabada por haber sido cometido con el fin de obligar a la víctima a tolerar o tener relaciones sexuales contra su voluntad por la intervención en el derecho de tres o más personas y por haber resultado la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida artículo 45 y 142b, inciso segundo, segundo párrafo del Código Penal cometido en la ciudad del partido Florencio Valera el día 28 de diciembre de 2003 en perjuicio de Natalia de Gallo como punto segundo, absorber libremente y sin costas a Daniel Feliciano Oqueda y las demás circunstancias personales que ordenen autos por el delito por el que fuera acusado supuestamente cometido en la ciudad del partido Florencio Valera el día 28 de diciembre de 2003 en perjuicio de Natalia de Gallo tres, regular los honorarios profesionales de los doctores Macéda Miconexup, tomo sexto, coja 106 del colegio abogado y abogado doctor Flavio